La Fiscalía General de la República junto a la Policía Nacional Civil desarrollaron un fuerte operativo contra miembros de la pandilla 18 sureños que operaban desde el municipio de Hilo Pango hasta el departamento de Cabañas en Hilo Vasco. Según lo detalló el jefe de la unidad antipandillas y delitos de homicidio, con estas detenciones se están resolviendo 24 casos, entre estos 8 casos de conspiración por el delito de homicidio, 3 homicidios, extorsiones, 8 casos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas y agrupaciones ilícitas. La actualidad antipandillas y delitos de homicidio de la Dirección contra el Crimen Organizado de Fiscalía está en conjunto con el Centro Transnacional Antipandillas, CAT. Estamos dando por finalizado y resolviendo un caso que veníamos investigando seis meses atrás en contra de la tribu San Martín de la pandilla 18, específicamente de los tiny locos sureños. Con este caso se están resolviendo 24 casos, 8 conspiraciones por el delito de homicidio, 3 homicidios que fueron ejecutados, extorsiones, 8 casos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas y las agrupaciones ilícitas. Entre los casos más relevantes y que aún se está resolviendo está el de un atentado contra una niña, hecho ocurrido en el caserío El Carmen en el municipio de Cojutepeque. Dentro de los casos más relevantes que le estamos dando respuesta casi de inmediato es el atentado que sufrió una niña menor de edad en el caserío El Carmen del municipio de Cojutepeque, día 31 de enero del presente año. Con esta operación le estamos atribuyendo ese homicidio a los dos cabecillas que ordenaron este este vergonzoso ataque en contra de esta menor. Es por tanto pues que nosotros con con esta operación le estamos dando respuesta a estos homicidios que últimamente ha estado ordenando la pandilla 18 y principalmente pues en esos sectores que operan desde Hilo Pango hasta Hilo Vasco. Estamos golpeando ocho canchas de esta tribu San Martín que opera desde Tixa, desde el puente Tixa hasta Hilo Vasco. Entre las detenciones hay varios cabecillas y palabreros. A dos de ellos se les atribuye haber ordenado la muerte de la menor de edad. Con este operativo la fiscalía señaló que se está dando respuesta a una serie de homicidios que han sido ordenados por la pandilla 18, principalmente en sectores del puente Tixa de Hilo Pango, el municipio de Tejutepeque, San Pedro Perulapán, Cusacatlán y hasta Hilo Vasco. Para ITV Noticias, Luis Escobar.